Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Y la patrona? ¿A cuál le ha ido? ¿A quién le ha ido? ¿Qué hubo? ¿Cómo le ha ido? ¿Es usted? Bien, gracias a Dios. ¿Se acuerda de mí? No. ¿Ya? Para que me conozca. ¿Elmer? Elmercado. Ah, el mismo que ya es usted. Un tallercito de parte de doña Luisa Olquín, Patricia Ocano, Daniel Marín y un amigo Mario Vargas. Mucha gusto. ¿Qué es usted? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Iniciamos esta aventura mostrando el fruto que por décadas ha generado empleo y calidad de vida a miles de familias campesinas, que ha generado desarrollo, progreso y reconocimiento a nivel mundial, gracias a todas esas familias campesinas de Colombia que con amor han cultivado el mejor café del mundo. Tengo 10 años y llevo 69 años trabajando en el campo. Yo he hecho de todo. He cogido café, he sembrado plátano y volé un machete y me siento orgulloso de ser campesino. Hola a todos. De nuevo pues hoy estamos en esta aventura con los abuelos, con dos amigos muy queridos que conocí cuando estuve trabajando en el hospital. Ellos son doña Luisa Palacio y don Quervín Hernández. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien y usted. Un día gracias con ustedes. Sí. Queremos a él de su vida, o sea, de dónde son. De Guatica. De Guatica. Nos nacimos en Guatica. ¿Y cuánto tiempo llevan descargados? 77. ¿Qué? ¿Y cuántos años tienen? 69. Todos los 79. ¿Y dónde conocieron? De Guatica. ¿Y cómo fue la historia cuando me enamoraron? ¿Cómo fue? De Guatica. Se fue en Nati. Tres meses apenas de noviazgo. Tres meses. Y yo a él no lo quería para marido, para novio, no. ¿Por qué? ¿Por velito, por lindo, por pelado, por qué? Yo soy casada por voluntad de mis padres. Sí. De antigüedad. ¿Pero después se logró un pariñal de él? Ya, ya sería falta de él porque ya había todo el tiempo que íbamos. Y se ponen las buenas y las malas. Mire qué historia tan linda. Se casaron en esa época porque los papás decían que tú casas. Ellos lo conseguían. En ese tiempo se casaban era así, por los papás. En esa época decidían, el papá decía con quién se casaba. Papá y mamá lo conversaron con él y entonces ya él mismo bajó papá y me dijo, él hoy, mija, yo ya le conseguí novio. Y entonces le dije, yo como así papá, si yo tengo otro novio y yo lo quiero mucho. Y entonces dijo, no, mija, él tiene que casar con este muchacho peruín, que es su hijo de un santo. Sí. Y yo lloraba y yo, no, no, yo no me caso con ese hombre, yo no me caso. Y yo se casa, ahora la dejamos para allá. Así era. Y a los tres meses me daban. Y con el tiempo mire aprendió a quererlo y hoy llevan 57 años. ¿Cuántos hoy se casan? Que porque los dos se quieren, sin que nadie los obligue y vean dos, tres meses. Y bebedor, jugador... No, no, no. ¿A cómo no lo querías? No, él era este momento. Él quería con los papás y a la vida se casó y se descargó de él. ¿Hace años después de que conoció a la chica? ¿Soflo en el corazón? Sí, y toma algo para él. ¿Eh? Toma pasta que toma. Sí. ¿Qué pasta? Unas pastas que valen ciento... Ciento setenta y nueve mil. ¿Y cada cuánto las compras? Cada veinticinio. ¿Y quién es la para esto? No. ¿Pues cómo hace? La, la Cruz Borrillo. La práctica de la auto mayor. La práctica de la auto mayor. No me alcanza, sino que tengo que... Sí. Porque en la auto mayor dan ciento sesenta mil. Tengo que ponerse diecinueve mil pesos más para... Para poder tener parte para... Para el que estoy vivo. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Cuatro mujeres y cuatro mujeres. Oiga, cuéntenme, doctorino. Este diario Fidalgo me hablaba de la uña del gato. Ah, la uña. ¿Qué cabeza la uña del gato? Muy poderosa. ¿De verdad? No, eso... Se va uno cuando... Vaya... Así puede estar en mucho peligro y uno también. ¿Le funciona todavía? ¿Ah? Todavía no ha usado la uña del gato. Y milagrosas. ¿Milagrosas? ¿Por qué? ¿Por qué es la uña del gato? ¿Por qué es la uña del gato? ¿Y a los ya por qué es Miguel? ¿Y la mamá la uña del gato? ¿Y a los ya por qué es Miguel? Esta es una finca de la serie. Yo soy el mejor ganadero de Colombia. Sí, cuéntame a él. Cuéntenos. Amad y a Miguel. Aproximadamente son dos mil rejas que las trae aquí. Aquí se sacan novillos de dos mil kilos. ¡Ah, ah! Sí. ¡Ah! Y le digo que está aquí con carneras. Me voy yo para el hospital y ahí aparecen. ¡Ah, ah! Con vueltas pago con la sanidad. Me voy a decir que eso no se ha visto por aquí. ¿Y cómo se ganó usted el amor de doña Eloisa? Me tocó una cosa dura. Cuéntenos ese pedazo que quiero saber. ¿Usted sí es capaz de hacer eso o no? No, pues mía para yo aprender. ¡Ah! Una ocasión me fui con ellos. Con el papá y la mamá. Y había un bulldog trabajando en la carretera. Ellos traían una carga de café. ¿Usted qué hace? La bestia no quiere seguir. Y usted tiene a un lado de la novia y el suegro y la suegra. ¿Usted qué hace? ¡Ah! Ahí sí me pongo ni saber qué había. Échame el viaje ahí al hombro para mostrarle la verraquera que es que es incapaz de cargar. Le quité la camisa y le puse el hombro. ¿La bestia? Sí. Y... Con una carga de café y pasé por encima del mundo. ¡Ah! Es lo que... Es lo que hay que verlo. En ese tiempo es que había que... Comprobar que uno si era... ¿Que era buen llano? Sí. Esta hermosa historia continuará. Después de varias tomas, de tantos intentos, de reírnos, de gozar, de haber cerrado la bolsa, logramos la toma perfecta. No, si ya es normal y se va. ¡Listo! ¡Listo! Ya, yo lo entrego, es que siga. Y se le dice que es que siga. Es prío, le digo. Yo le entrego... ...es que siga. ¡Listo! ¡Listo! ¡Es que siga! ¡Jisto! Y me mató la llave con la abuela. Don querido, ¿en qué ha trabajado en el campo? Agricultura. ¿Dios que desde que hay un pedido? Se le dice que es que hay un pedido. Se le dice que es que hay un pedido. Esta hermosa historia continuará